La peli está guapa, no es ningún mierdo Pero veinte son muchas, madre del señor Ya vienen los Goya con sus galardones Ya le traen al cine muchas emociones Queríamos un Goya automático Resulta que hay cuatro menudo marrón Con automático A es su título Por favor, vedla, es lo puto mejor Ya vienen los Goya con su alfombra roja Ya le traen al cine premios no panoja Mediterráneo, libertad de Isabel Ya han pasado tres kilos de Rodrigo Cortés Categoría, peli de animación Anda, vela nuestra, no me seas cabrón